Color Loto, seis colores, seis numeritos Me hago millonario y renuncio a la oficina Me voy pa' la piscina tomando coco loco, estresándome bien poco Color Loto, le digo adiós al jefe Me siento como un jeque, nomás despertador Millonario, ahora soy yo Color Loto, ya me hice millonario Color Loto, ya me siento millonario Color Loto, una nueva oportunidad para cumplir tu sueño de ser millonario Juegalo ya, por 5000 en baloto.com o en su red y supergiros Color Loto, seis colores con miles de millones Color Loto Autoriza Coljuegos Nuestra primera balota es la número Seis Continuamos con nuestra segunda balota es la número Ocho Vamos por la tercera balota es la número Seis Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número Repite, seis 6866 es el Chontico Noche para hoy, martes 24 de septiembre de 2024 Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co